La contaminación por metales pesados es una preocupación a nivel mundial por los fuertes daños que causa al medio ambiente y a la salud de las personas. Minimizar la exposición de la población a estos elementos tóxicos es una tarea tan fundamental como compleja, pues están presentes en el aire, los alimentos y el agua. Se estima que en el mundo una de cada diez personas no tiene acceso a aguas limpias. Buscar formas para tratarlas es un desafío que asumió SIPA con el desarrollo de dos proyectos, uno de ellos a través del uso de biomateriales de desecho de la industria maderera. Yo estoy trabajando en la extracción de hemicelulosa, ya sea desde pino y eucaliptus, y luego esta que ya está caracterizada y purificada la modificamos de tal forma de obtener hidrogeles. Y estos hidrogeles los utilizamos para remover especies contaminantes, ya sea cobre, cadmio, plomo o níquel, zinc, arsénico. Y la idea es estos hidrogeles insertarlos en un agua que esté contaminada y el hidrogel absorbe los metales y deja el agua limpia. Los trabajos realizados en laboratorio les han permitido obtener hidrogeles con alta capacidad para absorber contaminantes. Estos no son tóxicos y son biodegradables, lo que implica una gran ventaja frente a las resinas de intercambio iónico, que es el método más usado para limpiar aguas en la actualidad. Los siguientes desafíos apuntan a escalar la investigación y a la vez buscar nuevas formas de extracción y modificación de la hemicelulosa. El otro proyecto de SIPA también utiliza biomateriales de desecho, las conchas de los moluscos, lo que a su vez presenta una buena solución para una de las problemáticas que enfrentan las empresas de este rubro. Actualmente nuestros procesos productivos generan como desecho las conchas, que por normativa tienen que ser eliminadas a lugares autorizados. En este momento nosotros tenemos que cancelarlo por el retiro de estas conchas. Como empresa nos preocupamos del medio ambiente y que los desechos sean tratados como corresponden. Ahora, si se les da una nueva utilización, nos viene a solucionar los problemas que generan este tipo de desechos para nosotros. Justamente es lo que están haciendo los investigadores de SIPA, y es que las conchas de los moluscos son ricas en carbonato de calcio, lo que permite utilizarlas como materia prima para sintetizar un biomineral llamado hidroxiapatita. La hidroxiapatita tiene características químicas que le permiten remover los metales pesados de las aguas. Entonces nosotros hemos desarrollado distintos materiales en donde inmovilizamos la hidroxiapatita en redes poliméricas para favorecer este intercambio de cationes, que son los metales pesados. Este biomineral ha mostrado buenos resultados en la remoción total de plomo, mercurio, cobre, cadmio, níquel y zinc. Es por eso que uno de los desafíos de este proyecto ahora es aplicar estos resultados a una nueva tecnología. Dentro de las aplicaciones que nosotros vemos para este biomaterial, es el desarrollo de filtros de uso doméstico, que puedan instalarse en las casas, en la llave del agua potable, para en el fondo asegurar de que la calidad que nosotros estamos consumiendo en nuestros hogares sea adecuada y libre de metales. Seguir avanzando en el desarrollo de tecnologías que permitan hacer un uso más eficiente del agua es un compromiso en el que trabajan las investigadoras de SIPA, no solo por la preocupación que generan las aguas contaminadas, sino que también por el déficit hídrico que enfrentamos a nivel mundial, pues se prevé que en 10 años la demanda por este recurso aumentará en 40%, una necesidad que con las actuales condiciones no podrá ser satisfecha. ¡Gracias!